Más de 5.000 familias necesita ayuda ya que lo perdieron todo, debido a la fuerte tormenta que hace dos semanas atrás dejó inundada gran parte de la zona sur del país. Los más afectados son los departamentos de Misiones, Itapúa y Ñeembucú, siendo este último el que tiene una capacidad de absorción muy lenta y por este motivo sigue totalmente inundado. El pronóstico de tormentas persiste todavía en la zona, el pronóstico inclusive de hoy dice que va a seguir lloviendo en Ñeembucú, por lo cual se agrada mucho más la situación de las familias que están afectadas por las aguas que rebasaron completamente la capacidad de contención. La capacidad de absorción del territorio, del terreno por el colchón vegetal, lógicamente fue superada, entonces las aguas van a permanecer ahí. Si uno toma por ejemplo Pilar, Pilar tiene un efecto vasija, entonces ¿qué pasa? Las aguas quedan estancadas allí y es imposible que vayan eliminándose por evaporación por la cantidad de agua. Agregó que el 80% de los cultivos fue destruido, se perdieron animales pequeños, rutas, caminos y puentes se dañaron. La Cruz Roja está trabajando en estos momentos de manera conjunta con la Secretaría de Emergencia Nacional. Si usted quiere formar parte de la campaña Todos por Ñeembucú y quiere colaborar con algo, puede hacerlo, con ropa, abrigo, zapatos, frazadas, alimentos no perecederos, agua potable, entre otros. Estamos solicitando alimentos no perecederos y también habilitamos un sistema de donación por equipado, el sistema de cobranza en todo el país, para justamente prever lo que sería la recuperación de los medios de vida de estas familias. Si bien ahora las aguas son las que están afectando en el ahora, destruyeron viviendas, se llevaron la comida, los enseres, lo que nos preocupa son los medios de vida, porque toda la producción se perdió y estaban en plena época de cosecha. Entonces, tanto la ganadería como la olería y la agricultura de estas familias fueron tremendamente afectadas, perdiendo todo. Las donaciones pueden acercarlas hasta las oficinas de la Cruz Roja Paraguaya, ubicada en las calles Brasil y José Verges, de 8 a 16 horas. Hasta el momento se relevaron datos de unas 650 viviendas inundadas. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.